¿Recuerdas Rugrats la serie animada de bebés de Nickelodeon? Lo que probablemente no sabes es que el creador de la serie originalmente tenía prevista una versión nocturna de Rugrats llamado Rugrats Girls que se pasaría de noche con un humor más adulto debido a que todos los canales principales pensaron que esta versión para adultos era demasiado inquietante se negó el permiso para emitir la serie y como resultado nadie realmente ha oído hablar de esta versión sin embargo una estación de televisión en Nueva Zelanda por error colocó el cassette con el episodio de la versión para adultos transmitido en la mañana pensando que era un episodio de los Rugrats regular el episodio que fue visto se llamaba la mamá de Carlitos la introducción era normal pero al final cuando Tommy dispara la leche a la pantalla el efecto de el sonido era más fuerte y la leche simplemente se quedaba ahí durante unos segundos entonces el nombre del episodio aparece el episodio parece normal con los niños jugando en el parque infantil todos ellos estaban hablando sobre sus madres cuando Carlitos tiene una visión estaba Carlitos en el hospital de pie junto a su madre en la cama que estaba muriendo de una enfermedad desconocida ella le estaba cantando una canción a Carlitos con una voz muy débil como si estuviera a punto de morir pero cuando cantaba la segunda estrofa de la canción empezó la inversa una foto de Carlitos aparecía delante del metraje de acción Carlitos se da la vuelta y gira y cuando mira a su madre su rostro tenía la boca desmembrada como si fuera una herida un desgarramiento y ésta dice no te preocupes Carlitos es el momento para mí de seguir adelante una voz de hombre muy perturbadora una ráfaga al azar de clips de acción se muestra dicen que todos estos clips representan la muerte se puede escuchar a Carlitos gritando todo el tiempo una foto de la mamá de Carlitos aparece de nuevo esta vez con un pico de puro pegado en la cara diciendo no te acuerdas cuando todo comenzó el episodio luego empieza a pasar escenas de acción de las mamografías y del parto cerca después del minuto de estas mamografías se oye la mamá de Carlitos decir quieres tu patito de hule Carlitos un feto muerto aparece en este momento se ve a Carlitos salir de la visión en este momento se ve a Carlitos salir de la visión y tiene una convulsión Tommy, Philly y Lily están llorando y un médico en una ambulancia lo tranquiliza diciendo Carlitos ¿Puedes oírme? con voz severa finalmente después de toser con sangre y vómito Carlitos vuelve a la normalidad entonces la cámara enfoca como desde los ojos de Carlitos y vemos a Tommy, Philly, Lily y el médico de la ambulancia con picos de puro se corta la escena y aparece una foto de un niño que se parece mucho a Carlitos gritando al niño le faltan los brazos las piernas y parecen recién arrancadas después de esto aparecen los créditos ordinarios seguido de 15 minutos de estética porque la estación no tiene nada para pasar sorprendentemente aunque el episodio fue visto por muchos niños solo un adulto que estaba viendo ha hablado hasta ahora ese mismo año las tasas de suicidios infantiles subieron hasta las nubes este es su diario comenzó a llevarlo cuando 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 ella estaba en el hospital lo último que escribió fue un poema para ti mi dulce y pequeño Carlitos aunque deba dejarte atrás este poema te dirá en donde podrás encontrar cuando sobre un delicado viento será mi mano que toca tu rostro y cuando un árbol te refugio seré yo dándote un abrazo cuando el sol te provoque peca seré yo jugando con mi pequeño cuando la lluvia moje tu cabello serán mis lágrimas de felicidad cuando el largo pasto te cubra seré yo que te abrazo con fuerza cuando el cordero cante seré yo murgurado de noche de noche esto es el episodio perdido de los rurals recuerda que si tienes alguna historia alguna leyenda o algún video paranormal que quieras compartir con todos nosotros no dudes en enviarme en mi correo personal que te lo estaré dejando en la descripción del video de igual manera te estaré dejando todas mis redes sociales para que vayas y me sigas y me cuentes tus historias recuerda que esto es El Fantasma del Trabajo nos vemos pronto buenas noches chau 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 chau